La Defensoría del Pueblo a nivel nacional dijo que tiene todos los canales abiertos para buscar la manera que regresen todos los secuestrados a la libertad. Dicen que aún en Arauca permanecen algunas personas secuestradas. La Defensoría del Pueblo también estuvo en la Comisión Humanitaria, donde la guerrilla del ELN entregó a cinco militares y un policía que habían sido secuestrados en el departamento de Arauca. La Defensoría del Pueblo continuará con los canales abiertos. Desde la Defensoría del Pueblo celebramos que una misión humanitaria conformada por nuestros funcionarios de la regional Arauca y la delegada para la prevención de la conflictividad social, junto con la diócesis de Arauca, recibió a dos suboficiales y tres soldados profesionales del Ejército Nacional y un miembro de la policía que se encontraban en poder del ELN. El Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Camargo, dijo que ya los miembros de la Fuerza Pública que fueron liberados se encuentran con sus familiares. La misión humanitaria adelantada en el pie de monte cordillerano de Arauca recibió a los miembros de la Fuerza Pública de manos del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional ELN en la tarde de hoy. La Defensoría del Pueblo continuará con los canales humanitarios con el fin de facilitar que todas las personas que se encuentran secuestradas regresen a la libertad. Desde la Defensoría del Pueblo destacamos el regreso de los miembros de la Fuerza Pública con sus familias y reiteramos que nuestros canales humanitarios seguirán abiertos para permitir el regreso de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales con el ánimo de seguir consolidando las labores que conduzcan a la búsqueda de la paz que tanto anhelamos. En menos de ocho días, la guerrilla del ELN ha demostrado voluntad de paz con la liberación de 15 personas que mantenía secuestradas en el departamento de Arauca. La Defensoría del Pueblo